Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección parlamentaria. Después de tantos años luchando por un estado presente en los problemas cotidianos de la gente, ha llegado el día. El cambio es hoy y estaremos a la altura de lo que exige nuestro pueblo, poniendo toda nuestra experiencia, ideas y energía para ir juntos hacia el Chile que siempre soñamos. Con tu voto, el cambio es hoy. Un congreso para el nuevo Chile. Yo marco por el cambio. Atrévete Chile. Desde las poblaciones, venimos desde las tomas. Tenemos una historia que tenemos que cambiar y superar. Los trabajadores y el pueblo al poder para refundar Chile. La mayoría de los delitos los cometen los reincidentes. Cometen un delito y quedan libres. Son siempre los mismos. Y si queremos eliminar la delincuencia, es hora de eliminar muchos beneficios que favorecen a los reincidentes. Eso es lo que yo digo siempre. ¿Usted? Sí, obvio. Son siempre los mismos. ¿Nos deja usar su frase? Bueno, pero diga que es mía. Es hora de terminar con los beneficios que favorecen a los reincidentes. Este es un mensaje de la UDI y de... Beatriz. ¡Nuestra región es hermosa y tiene un futuro maravilloso! La región de los ríos también tiene desafíos. Cuidar nuestra paz y no dejar avanzar al narcoterrorismo. Cuidar valores esenciales para nuestras familias y la educación de nuestros hijos. Soy Ena y mi tarea es representarte a ti en el Senado. ¡Apóyame! Juntos defendamos Chile. Me la jugaré por la libertad. Libertad para emprender. Libertad para opinar y pensar. Libertad para elegir el colegio de nuestros hijos. Libertad para profesar cualquier religión. Por la libertad, la paz y la seguridad. Vota Iván Norambuena, senador región del Bío Bío. Nuestra gente está cansada de falsas promesas y peleas. Solo quiere vivir en paz y sin temores. Pide oportunidades. La piedra angular es la educación gratuita universal. Los defenderé con fuerza y decisión. Ténganlo presente. Y en la constituyente ya propusieron cambiar el nombre al país. Y nos quieren cambiar la bandera. Y nos quieren cambiar la canción nacional. Señores, Chile se llama Chile. Y la bandera es blanco, azul y rojo. Oiga, pero eso lo digo yo. ¿Qué cosa? Que Chile se llama Chile y nuestra bandera es tricolor. Y punto. ¿Me dejo usar su frase? Pero diga que es mía. Ok. Chile se llama Chile y nuestra bandera es tricolor. Este es un mensaje de la UDI y de... Chile. Soy María Paz Muñoz. Y como la única candidata a diputada nacida y criada en esta zona, quiero ser quien defienda nuestras tradiciones, a la agricultura y sobre todo ser quien sepa leer las necesidades de nuestras mujeres. Como senador, por nuestra región del Vivo Vivo, seguiré trabajando intensamente con mi sello orientado a la acción y buscaré afanosamente concretar los proyectos más importantes para nuestra zona. ¿Se puede? Claro que se puede. Porque conozco la región de Valparaíso, defenderé nuestras tradiciones, lucharé por la seguridad laboral, para contratas y honorarios, pensión digna para los adultos mayores, remuneración para las dueñas de casa y exención de impuestos para las pymes. María Esther Muñoz, psicóloga, irá contigo al Parlamento. Respetar el sentido común es el único camino hacia un futuro mejor, de verdad. A Chile no hay que refundarlo. A Chile lo queremos. Y las personas son el centro. Elige ser, elige ser futuro y aire nuevo. Para ser representado por parlamentarios con carácter, convicción, ideas claras, vota Evópolis. Elige libertad. Para que nuestras autoridades apoyen a carabineros y no a los delincuentes, elige libertad. Para que seas tú y no el Partido Comunista quien elija la educación de tus hijos. Elige libertad. Para que enfrentar el cambio climático y desarrollar la economía sean parte de un mismo plan, elige libertad. Para que nadie te diga con quién puedes o no construir una familia. Vote Evópolis, elige libertad. Para que el crecimiento económico y el trabajo vuelvan a ser prioridad, elige libertad. En Metropolitana, vota por César Castillo, diputado. Paola Walker, diputada. Mi nombre es Diego Chalper y soy candidato a diputado por el Distrito 15 porque queremos seguir trabajando en esas angustias sociales que afectan a tantos vecinos de nuestra región de O'Higgins. Ese peaje lateral que agobia a aquellos que se mueven dentro de la región. Esa tensión primaria que tiene que mejorar. Esos remedios que necesitan nuestros adultos mayores. La conectividad que falta en los sectores rurales. Todos esos desafíos son los que me empujan a seguir trabajando por la región. Por eso, te pido tu apoyo este 21 de noviembre y que votes AA60 Diego Chalper, diputado. Chalper trabaja. Mi nombre es Miguel Becker Alvear, candidato a diputado por el Distrito 23 de Neraucanía. Mi experiencia como alcalde de Temuco me permitió conocer la realidad y las necesidades de nuestros habitantes. Los que me conocen saben de mi gestión, mi compromiso y trabajo, por sobre todo, por los más necesitados. Como diputado, trabajaré para hacer de Chile y la Araucanía un mejor lugar donde vivir. Vota A65. Cumplo y tú lo sabes. Por eso, me siento orgulloso de representar las comunas intermedias y pequeñas y a nuestra gente del mundo rural de la Araucanía. Trabajemos juntos, con Pío y Quinehuen, fuerza y corazón, para reducir las brechas de desigualdades y luchar por tu derecho a emprender, a soñar y a vivir en paz. Hola, soy Bernardo Benger, diputado de la Región de los Ríos. Nuestra fuerza está en la experiencia, el trabajo duro, honesto y con sentido común. 100% aprobado, 100% regional. Como candidata a diputada por la Región de los Ríos, mi compromiso es promover proyectos de ley que resguarden la familia, la seguridad y nuestros valores más profundos. Un país con un parlamento, con toma de decisiones en sus regiones y provincias, las cuales deben ser administradas y dirigidas por personas locales. Debemos retomar el consenso y el diálogo para hacer de este Chile un Chile nuevo, más justo y más solidario. Soy Marcia Rafael, candidata a diputada por la Región de Aysén. Por todo lo que nos une, trabajaré sin descanso por un Chile descentralizado con Aysén de protagonista. Para que las decisiones sean tomadas en cada región según sus necesidades y problemas. Seguiré trabajando por el desarrollo sustentable de nuestro país y la priorización de un mejor vivir para Aysén y los chilenos. Estoy convencida que con unidad y compromiso lograremos que Chile sea un país mejor. Amigas y amigos, mi nombre es José Eulogio Aburto Ancapán. Soy candidato a diputado por el Distrito 26, que lo componen las provincias de Chiloé, Palena y las comunas de Cochamó, Mauyín, Calbuco y Puerto Montt. Quiero ser un aporte para los dirigentes sociales. Quiero ser un aporte a la pesca artesanal. Y quiero mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores. Es justo que el Estado de Chile financie la pandemia y no reintegre el 10% de nuestros retiros previsionales. Te pido tu voto, AA62. Juntos, cambiemos Chile. El agua es un derecho de todas y todos los chilenos. Es una buena política. Ahora es cuando. Lista parlamentaria socialista. Lista para trabajar. Trabajaré para que la región de los ríos crezca y se desarrolle en un marco de respeto y protección de todas las personas. Mi compromiso es la justicia social, la solidaridad y ser su voz en la defensa de la dignidad. Será una buena política. Trabajaré por un mejor medio ambiente y el acceso al agua para todas las personas. Por el turismo como una palanca de desarrollo. Por una democracia participativa y justa. Será una buena política. Ahora es cuando. Trabajaré para que juntos construyamos futuro. Garantizar nuestros derechos sociales. La educación, la vivienda, la salud, las pensiones. Es defender nuestro medio ambiente. Recuperar nuestra agua. Darle igualdad a las mujeres. Mi compromiso es con mi región. Con las personas. Pero por sobre todo, contigo. Ahora es cuando. Trabajaré para que los adultos mayores tengan previsión digna y vida digna. Una región del Maule que tenga calidad de fuente de trabajo y mejores remuneradas. Para que las pequeñas empresas tengan todos los apoyos que necesitan. Así será nuestro Chile con la nueva constitución. Será una buena política. Mejoras pensiones. Educación gratuita y de calidad para todos. Comunas más seguras. Te invito a proteger el medio ambiente. A dar seguridad a nuestras familias. Y consagrar como derechos sociales el acceso a pensiones dignas, salud y vivienda. Terminemos con la corrupción. En la provincia de Osorno, Yanquihue, Chiloé y Palena. Impulsaremos con fuerza los valores, la transparencia y las políticas que nos hacen bien. Nos queremos comprometer contigo a tener un sistema de pensiones dignas y sin AFP. Para que podamos generar situaciones de menos discriminación. Donde todos seamos iguales. Donde todos juntos podamos salir del estado en el que estamos. A que nos miremos a los ojos. A que generemos diálogo. A que generemos una relación directa de confianza y participación. No podemos aceptar la precariedad laboral. Ni tampoco la desigualdad salarial entre hombre y mujeres. Ni las jornadas extensas que agobian. Necesitamos una legislación laboral moderna. Que sea actualizada, pero también fiscalizada. Los agricultores han sido fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Por eso, como senador, seguiré trabajando por la soberanía alimentaria de nuestra gente. Y potenciar la producción agrícola chilena. Porque juntos es posible. Las y los trabajadores de Chile tienen derecho a un trabajo digno. A una remuneración justa. A la libertad sindical y al diálogo social. Juntos es posible. Durante décadas tuvimos un sistema de pensiones basado en rascarnos con nuestras propias uñas. Con la promesa de obtener una vida digna durante nuestra vejez. Pero no fue así. Es tiempo de avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social, universal y solidario. Porque nuestros adultos mayores son una prioridad. Queremos mejores pensiones. Ahora. Porque juntos es posible. Desde la región de O'Higgins, siempre estaremos en contra de los abusos e injusticias. Sobre todo en lo que se refiere al agua. En materia de consumo humano. Pero sobre todo también en lo que se refiere a la pequeña agricultura. Ese es nuestro compromiso. Palabra radical. Tú que quieres salud, educación, viviendas dignas y de calidad. Súmate al cambio y marca la diferencia. Palabra radical. Soy licenciado en educación y ex deportista elite. Y juntos por la pasión y el amor de la región de Coquimbo. Generaremos nuevas oportunidades para todos. Y así sentirnos orgullosos de ser chilenos. Palabra radical. Palabra radical. Por la condonación de las deudas estudiantiles, el royalty minero y mucho más contigo. Siempre en terreno. Vota progresista. Vota liberal. Palabra radical. Vota liberal. 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 Con los profesores de Chile, negada por más de 30 años. La vamos a pagar en nuestro gobierno. Cualquiera donde esté Alexi. Vamos a trabajar por terminar los campamentos y vamos a construir 400.000 viviendas con energía solar. Mi mamá la hace sin pasa y le quedan espectaculares. Vamos a ser categóricos, vamos a descabezar a los narcotraficantes. A los poderosos, desde arriba. Y vamos a recuperar los barrios para nuestra familia. La hace mal a Chile. A diferencia de nosotros, que representamos a millones de chilenos que queremos transitar por transformaciones, pero que se hagan en tranquilidad y en paz. Somos quienes nos manguereamos los pasajes para veraniar. Mientras ustedes iban a vacacionar a Miami... Somos las y los que llegamos en micro. Mientras ustedes llegan en sus Mercedes-Benz... Somos quienes nos pegamos los dientes con la gotita. Somos los que vivimos en la zona de sacrificio. Somos las rotas y los rotos de mierda. Y les vamos a quitar la torta... ...pero la vamos a repartir. Para conocer el futuro, no se necesitan bolas de cristal. Se necesita coraje para construirlo. Organización para proponer cambios de verdad. Para recuperar la democracia participativa. Para hacer política de cara a la gente. Autonomía para proponer ideas. Y aunque nos digan imposible, nosotros las hagamos realidad. Nadie lo creía. Y ahí tienen... Yo me comprometo. Yo me comprometo. Hagámonos cargo. Con la fuerza de tu voto. Nosotros seremos tu voz. Vota humanista. Vota dignidad ahora. Tu voz, tu voto. Hagámonos cargo. La crisis hídrica es irreversible. El acceso al agua es un derecho fundamental. Nacionalizar el agua es una necesidad urgente. Legislar al respecto es mi prioridad. Pertenezco a una familia de campesinos y de campesinas. Sé lo que es la sobrevivencia y la lucha de las comunidades por el agua. La dignidad es ahora. Nuestra prioridad será hacer de la región de Coquimbo una región participativa, sustentable, descentralizada y con enfoque de género. Con hechos y organización, demostremos todos y todas que la región de Aysén que nos merecemos es posible. El Senado siempre ha sido la instancia más oligárquica en la historia del país. Y por eso mismo, yo no quiero estar ahí apitutado ocho años. Quiero llegar para hacer los cambios y apoyar la demanda que el pueblo de Chile está graficando y redactando en la nueva constitución. Congreso Unicameral. En una palabra, díganme, ¿qué es la dignidad para ustedes? Humanismo. Justicia. Vota por gente común. En eso está la clave. Y que no te ofrezcan cosas que no pueden cumplir. Vota por personas como tú. No puede ser que los impuestos de las grandes agrícolas se fuguen al centro. Voy a luchar por los recursos de la región para que se queden en la región. Por una descentralización nacional y regional. Vota Alejandra Molina Tobar, tu diputada. Esto es Chile. Esto también es Chile. Nos comprometemos a trabajar por un Chile con menos desigualdad. Para que el acceso a la salud deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho. Desde el norte seguiré defendiendo los derechos de las mujeres, los niños y las disidencias. Trabajando en la calle y en el Congreso por un Chile más justo. Comencemos con la descentralización. Chiloé región. Construyamos un país desde el alma, no desde el lucro. Subimos al árbol para mirar al futuro. Con los pies en la tierra, luchamos por tus ideas. Los canales de televisión han transmitido la franja electoral acordada por el Consejo Nacional de Televisión.